A continuación, Economía y Negocios Clasificación B Bajo supervisión de un adulto Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF, presenta Economía y Negocios Un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial Con la conducción de José Luis Iturralde, Economía y Negocios ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Bienvenidos a un programa más de Economía y Negocios en Telesucesos Nos hemos dedicado las últimas semanas a hablar de temas coyunturales latinoamericanos y algo electorales Hemos recibido comentarios sobre el programa Estoy muy contento de que la gente de cierta manera se informe, se actualice, comente, opine Eso nos hace ver que estamos haciendo las cosas bien Agradecer siempre al canal por la confianza y por darnos este espacio de opinión Sin lugar a dudas, la noticia y el tema del momento Hay que ponerlo así, fueron las elecciones del presidente del Senado y la Cámara en los Estados Unidos El triunfo de Joe Biden, y vamos a hablar de este tema Se ha generado obviamente cuando hay estos líderes populistas como Trump, como Correa En un momento dado, como Maduro Que tienen esta actitud un poquito separatista, general división Han hecho que estas elecciones hayan sido de mucha confrontación Como decía yo el otro día, más que votar por Biden, es un voto contra Trump Vamos a hablar de esto, ¿no es cierto? Primero, decir que Biden es un hombre cercano a los comunistas O que es un socialista, o que Latinoamérica tendrá problemas Ya que será cercano a los gobiernos socialistas como Cuba y como Venezuela Pues es un absurdo Ni el Partido Demócrata, ni Biden son socialistas, ni son comunistas Eso es un absurdo, ¿no? Era una forma de una campaña para desprestigiar a este candidato Y por el otro lado también había esta campaña para desprestigiar a Trump Quien, vamos a analizar luego un poquito Cómo se calificaría el gobierno de Trump Más allá de lo que él diga o hable, hay cosas que rescatar de ese gobierno También se comparaba en redes sociales a Trump con Rafael Correa Con Maduro, con Chávez De pronto, sí, hay un cierto estilo, prepotencia Una cierta actitud de pelea con la prensa ¿Cuántas veces vimos a Correa pelearse con la prensa? ¿Cuántas veces vimos a Trump pelearse con la prensa? Pero definitivamente no se los puede comparar Correa destruyó el Ecuador, lo destruyó Se fue por un lado equivocado cuando tenía todo para sacar adelante este país Y Trump, digamos las cosas como son Tuvo muchos aciertos en temas económicos Esto no es un gusto mío o suyo Estos son cifras, ¿no? Otro acierto importante de Trump fue definitivamente El manejo geopolítico militar en la región del Medio Oriente El haber podido controlar al líder norcoreano Quien se pasó por años, él y su padre antes de morir Amenazando al mundo libre A la OTAN, a los Estados Unidos Hablando de misiles que mandarían y que podrían llegar hasta Hawái Trump con una estrategia fuerte Muy a lo republicano Muy también al estilo de él Lo doblegó Al punto que se firmó un preacuerdo de paz Se dieron la mano y quedaron como casi como best friends Eso es algo muy meritorio para Trump Igualmente los acuerdos de paz que logró Entre Israel, Sudán Israel, Bahrein Israel, Emiratos Árabes Y un acuerdo de paz que está en proceso con Arabia Saudita Eso es algo muy rescatable Además de una posición muy fuerte con el gobierno de Irán Recordemos que el presidente Obama El carismático presidente Barack Obama Quien gobernó por dos periodos seguidos los Estados Unidos Firmó un tratado No más que un tratado de paz Un desbloqueo a Irán Que tenía un bloqueo Y con un plan, una agenda Para que Irán poco a poco vaya desarmándose En los temas nucleares Trump vino y rompió todo este acuerdo Porque evidentemente Sí, se confirmó que Irán No había dado los pasos ofrecidos Para una paz del Medio Oriente Seguía poniendo su ojo en Israel Seguía poniendo apoyo En ciertos grupos radicales e islámicos Que querían atacar a Israel Y bombas en la región como Hezbollah En fin Entonces Trump lo que hizo fue dañar ese contrato Ese pacto Lo mismo con el tema cubano Este es un tema muy polémico Pero hay que hablar con la verdad Cuba tiene un embargo De hace muchísimos años Con los Estados Unidos Impuesto por los Estados Unidos Pero el embargo no solamente Se da por temas ideológicos Hay que explicar esto Mucha gente dice Lo que pasa en Cuba Es culpa del embargo Eso no es así Cuba lamentablemente Con un sistema comunista De un único partido Lo que ha hecho es Matar la economía cubana Matar el emprendimiento en Cuba En Cuba nadie emprende nada Porque no sirve de nada Si tú te esfuerzas Ganas de esto Si te esfuerzas poco o mucho Ganas lo mismo Sin embargo el presidente Obama En su momento también firmó Un acuerdo de crear De romper el bloqueo con Cuba Pero es algo que Hay que reconocer En los detractores de Obama A quien me gusta mucho Yo soy un seguidor de Obama El hecho de que No pidió nada a cambio Era el momento Según expertos De que Obama Le pida A Cuba En ese momento A Raúl Castro Que era el presidente En ese momento El primer ministro Que dé algo en favor De la libertad Es un país donde no hay libertad Usted en Cuba no puede reclamar En Cuba no se puede celebrar Algo que no sea El día de la revolución En Cuba no se puede Hacer una protesta Como se la hace aquí Como se la hace en Colombia Como se la hace en Chile Como se la hace en Francia En Europa En fin Entonces también Trump Deshizo ese acuerdo Y pidiendo a Cuba Que si quieren Pactar Una Algún tipo de acción favorable A romper el acuerdo Cuba tenía que ceder En algo En pos de la libertad En pos de una futura Elección democrática Recuerden que en Cuba No hay elecciones Es una Es una dictadura De un solo partido Entonces Ha habido estos contrapuntos En lo que es Trump En lo que es Biden Definitivamente yo creo Que el presidente Trump No es O no pierde Estas elecciones Primero de manera Era bruta Como se esperaba Se esperaba Una goleada Y no fue así Trump pierde Por una minoría De un porcentaje pequeño Y es porque De cierta manera Trump generó Un nacionalismo fuerte En ciertos estados Ustedes ven El mapa electoral Y ven donde gana Trump Y son en zonas rurales Las ciudades principales De los Estados Unidos Las gana Biden Las gana el partido demócrata Pero en zonas rurales Las gana Trump Eso dice mucho Del pensamiento Nacionalista Del americano Que está fuera De las ciudades Que está fuera De Chicago Que está fuera De Boston Que está fuera De Miami La Florida La gana Trump Pero no la gana En Miami No la gana En Orlando No la gana En Naples No la gana Tampoco en Tampa La gana En las zonas Más abiertas Más rurales Pero vamos a hablar Que no es Que no la gana No la gana Porque a fin de cuentas Han habido acuerdos Acuerdos importantes Que el presidente Que pasa Que pasa en nuestros países Latinoamericanos El estilo de Obama El estilo de Biden No es cierto Era un tema Más de estilos Y si Habían temas migratorios Y un tema Que si Pegó mucho A Trump Al final Fue definitivamente Que su estilo Causó mucha división Mucha polarización Masivamente Masivamente salió a votar La gente Como nunca Creo que es un récord En los Estados Unidos La cantidad de gente Que salió a votar Porque en Estados Unidos El voto no es obligatorio Pero la gente salió a votar En contra de Trump O a defender a Trump Porque Dijámoslo así Trump tiene una fanaticada Muy importante Nada despreciable Y así lo dicen los números Yendo al tema de Argentina Es preocupante ver Como Aquella Argentina gloriosa Europeizada Ese Buenos Aires Hermoso Que conocimos Que era como estar en París O en Praga Con Con el toque latinoamericano Esa Afluencia De turismo Que recibía Buenos Aires Que se maravillaba Por Llegar a una ciudad europea En Latinoamérica Hoy se ve Tan Golpeada Por gobiernos Ya de tantos años Siguiendo una línea De un peronismo Que le ha hecho Tanto daño En Argentina Quiero contarles Una breve historia Argentina Entre los años 45 y 50 Era una de las potencias Más importantes En el mundo En cuanto a riquezas En cuanto a commodities Es por eso Que allá emigraron Tantas Fábricas Tantas industrias Tanta gente Gente de todo tipo No emigrantes Que iban a buscar trabajo Nada más huyendo De las guerras europeas Sino gente con fortunas Que iban a radicarse En Argentina Por la calidad de vida Un país Que tenía un clima Agradable Un país Que presentaba Opciones maravillosas Para crecimiento Es por eso La gran migración Cuando ustedes Oyen los nombres De los futbolistas argentinos Son todos españoles Alemanes Italianos En su gran mayoría ¿Qué pasó? Rápidamente les quiero Contar una historia Hay que entender Quien fue el general Juan Domingo Perón Perón era un militar Que durante Los años 45 y pico Fue un delegado militar En Italia Un empleado militar Que fue en misión Diplomática a Italia Justo que coincidía Con la época De Benito Mussolini El dictador Benito Mussolini El fascista Del partido fascista Digo fascista Porque se llamaba El partido Durante ese periodo Perón alucina Con el estilo La onda El carácter Del duche Como lo llamaban De Benito Mussolini Esa fascinación Esa admiración Por estos estilos Y conceptos Le llevaron A una Argentina De vuelta Donde Perón Seguía siendo Un militar De bajo rango Y el puesto Que le dan A Perón En ese momento Es en el Ministerio De Trabajo No se como lo llamaban En esa época Pero algo así Como Ministerio De Trabajo En un departamento Que es donde Se coordinaban Las acciones O los permisos Para los sindicatos Algo fundamental Que cambia la historia Es esa relación Que se crea Entre Perón Y los sindicatos A raíz De esa posición Que tenía Perón Perón llega A tener una cercanía Tan potente En los sindicatos Que llega a ser Un hidro En los sindicatos Es por eso Perón hace un intento De golpe de estado Es fallido La historia Se repite Como en muchos países Como en Ecuador En Venezuela En fin Cuando un militar Da un golpe Y luego Pasa a ser candidato Perón luego es candidato Y gana Y gana abrumadamente Con el apoyo De los sindicatos A quienes ofreció Más de lo que debía hacerlo Lamentablemente Un país Donde había tanta riqueza Lo que hizo de a poco Con Dávidas Dávidas perdón Y regalos Es hacerle al pueblo Un poquito más cómodo No digo vago Pero un poco más cómodo La riqueza argentina No solamente la riqueza de país La riqueza cultural Cuántos premios Nobel Ha dado Argentina Cuánta música Cuánto teatro Cuánto deporte Cuánto triunfo Cuánta alegría A Latinoamérica En tantas áreas de la cultura Que debemos entender Que Argentina Ha sido un país generoso Pero que hoy Lamentablemente Gracias A más de Esto no viene desde los Kirchner Viene desde antes Pero en la época de los Kirchner Se potencializa ese populismo Y se destruye Económicamente La Argentina Que ya venía mal La Argentina viene mal Hace 25, 30 años Con vaivenes Con altibajos Con una incertidumbre política Con una inestabilidad política En un tiempo Que tuvo más presidentes Que Ecuador En un periodo corto Pero sin embargo Es un país Que gracias a la riqueza Agrícola Exportación A la mano de obra A la inversión extranjera Que tenía Argentina se mantenía En unos números Aceptables Y que hoy por hoy Dicho por argentinos Se dice Que Argentina Va hacia Una Argenzuela Tomando el nombre Venezuela Por el caos político El peligro Que representa ahora La falta de seguridad En la Argentina Una de las ciudades Más seguras Del mundo Siempre fue Argentina Buenos Aires Perdón Los argentinos Se jactaban De que las chicas Los chicos Podían deambular Por Buenos Aires A las 3, 4, 5 de la mañana Después de salir De un boliche Como lo llaman ellos Con la tranquilidad De que no pasaba nada Hoy por hoy La Argentina Es un país Supremamente peligroso Y violento Muy violento Es una pena Y deseamos Al pueblo argentino Deseamos A nuestro pueblo Hermano argentino Que al igual Que lo que pido En Ecuador Sean más responsables De los votos Ese voto Ese voto apasionado Ese voto emotivo Del argentino Común Ha puesto En el salón En Buenos Aires En el gran salón De los presidentes A personas No preparadas No capacitadas Y a grupos De poder Llenos de corrupción La corrupción En Argentina Ha llegado A niveles muy altos Y sobre eso Hablaba yo De la inseguridad Muchas empresas Ya están haciendo Lo mismo que hicieron En Venezuela A salir de Argentina Las políticas Económicas Que puso El gobierno De Néstor Kirchner Luego el de su señora La señora Cristina Fernández De Kirchner Y ahora Quien fuera El secretario De gabinete De Néstor Kirchner Ernesto Fernández Son las medidas Menos indicadas Pero si Medidas Populistas Que van a encantar A mucha gente Que no van a entender Por qué Pero van a encantarse Porque son medidas De bonos De bonos Para sustentar Un gobierno Que ¿Cómo se sustenta? Con votos Yo voto por él Porque él me regala dinero Como empezó acá Los bonos El bono de la pobreza Que lo llamaban Luego el bono solidario En algo con lo cual Estamos completamente de acuerdo Que no te regalen un bono Que te den un puesto de trabajo Que no te regalen un bono Que te den oportunidad Para emprender Que no te den un bono Que te den un crédito Para emprender Un pequeño negocio Una panadería Una siembra Un proyecto agrícola Es lo que se necesita Vamos a topar ahora El tema Que está de moda El Ecuador Aparentemente Había ya definido La papeleta electoral Para la presidencia Del próximo año En febrero Ya tendremos elecciones Y se proyectaban Tres candidatos Importantes Primeros Obviamente Con Guillermo Lazo En la alianza Con el Partido Social Cristiano En un primer lugar Seguido por el candidato Correísta Y seguido luego Por el candidato La Conalle El señor Yacu Pérez Aparece No sé si es que ya A estas alturas Del CNE Lo vaya a reconocer La candidatura Digamos Sorpresiva De Álvaro Novoa Quien Si no recuerdo Iría por su quinta O sexta Elección No quiero Desmerecer Esta opción De candidatura Pero me parece Un poquito A destiempo A destiempo Cuando de cierta manera La centro derecha La centro derecha Se había unido Con un partido Y un grupo único Una alianza 21-6 Donde inclusive Se había Desestimado La opción Del ex vicepresidente Otto Sollenholzner Quien es un gran candidato Un gran político Con un gran futuro A quien le deseamos éxitos Y ojalá gente como él Sigue en política Aparentemente Álvaro Novoa También había Desestimado su candidatura Para apoyar Un frente Anti El otro sector Que es el sector Obviamente De la izquierda De esa izquierda Radical Que amenaza Con el correísmo El correísmo Que siempre va a tener Un voto sólido Importante Entre un 20-25% Pero Que no hay que desmerecer Y no hay que menospreciar Un voto que puede ir creciendo En medida De la campaña Que hagan Los demás candidatos No sé Si es que Alvarito Novoa El respetable abogado Novoa Un magnate ecuatoriano No solamente magnate Porque heredó fortuna Sino porque ha sabido Y hay que reconocer Crear más fortuna Sobre eso No es una persona Cualquier hombre preparado Pero no sé Si sea El momento oportuno Para hacer Esta presentación El país se juega Un momento importante Y dividir más Del voto Segmentar más Del voto De la derecha De la centro derecha De la centro izquierda Pues creo que puede ser Un suicidio Y podría En cierto modo Poner en peligro De Digámoslo así De que El radicalismo De izquierda Esa izquierda radical Porque hay una izquierda Racional también En el Ecuador Que aplaudo Y que me considero También seguidor Y admirador De muchos de ellos Pero ese Ese izquierdismo Radical fanático Que ha destruido El Ecuador Que destruyó Colombia Que destruyó Perdón Venezuela Que destruyó La Argentina Que destruyó Cuba Bueno ya hace años Bueno esa es una dictadura Digamos Es otro nivel No podemos arriesgar A que vuelva el Ecuador Una cosa así Cuando hablamos de izquierda Hablamos también de Hay gente muy respetable Hay gente muy respetable Inclusive la papeleta electoral De los 17 18 candidatos Pero Maduremos del voto Lo que digo siempre Y el mensaje Con el que quiero concluir Es que los padres de familia Los jefes de hogar Los líderes de opinión Guíen A sus familiares A los jóvenes Por quien votar Es muy peligroso Es muy peligroso El voto Del joven Del muchacho Que tiene 16 años Que tiene 17 años Que está pensando En el playstation Que está pensando En el fútbol En el tiktok En el instagram En ver cuantos likes tiene Y no lo hablo De manera peyorativa Ni irónica Es una realidad Estos chicos No están preparados Todavía para elegir Y saben cuál es el problema Que son mayoría Es por eso que ustedes Padres de familia Adultos Analicen el voto Vean la propuesta De Yacu Pérez Les gusta Entiendan Vean la propuesta De Arauz Es la de Correa Es igual Es del mismo Vean la propuesta De Guillermo Lazo Entiendan su vida Entiendan su origen Cómo hizo dinero Qué es ser banquero Por qué se dice Que es malo Qué tiene de malo Es el banquero Analicen las propuestas De los otros candidatos También Hay otros candidatos Respetables Pero que lamentablemente Por cómo están dadas Las cosas No van a pasar Ni del 1% Sin embargo Vean las propuestas Y den el voto De una manera madura Patriótica Y responsable Esto ha sido todo por hoy Les agradezco Por su sintonía Nos vemos El próximo día Martes En Telesucesos En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presento Economía y negocios Un espacio Para presentar A los principales Actores locales Del emprendimiento Y del mundo empresarial Con la conducción De José Luis Iturralde Economía Y negocios